El Centro de Integración Ciudadana del municipio de Huacarí fue el epicentro de las entregas Valleín que hizo la gobernación del Valle. Más de 160 millones de pesos fue la inversión que se hizo en este municipio. El gobierno del Valle le sigue cumpliendo a los emprendedores y pequeños empresarios de Huacarí. Con la entrega de insumos del Fondo Valleín Municipios, materia prima, maquinaria y equipos como neveras, máquinas de coser, procesadores, utensilios de cocina, sillas especializadas, recibieron los beneficiarios de la convocatoria que ahora podrán reactivar sus negocios. En esta oportunidad fueron 160 millones y estamos apoyando 49 empresas. Para Miriam Bermúdez los incentivos significan la modernización de su emprendimiento de tortas de mote que realizan el corregimiento de Guavitas. Ella recibió un molino eléctrico y otros insumos como una batidora, una tolva de acero para la elaboración de este producto gastronómico de la región. Me tocaba moler y moler con un molino casero, los molinos anteriormente que eran corona, pero eso le daba y moler 10 libras de maíz es mucho esfuerzo para mí, pero ahora gracias a Dios a Valleín quien nos ha solicitado y nos ha hecho el favor a la mujer emprendedora a sacar adelante nuestros proyectos y con el molino que tengo voy a tener una manera más fácil de elaborar mis productos. Queremos hacer encadenamiento productivo para el fiambre, para la lechona, para el sancocho de gallina que se produce aquí en Guacarí y poderlo vendérselo al mundo. Los emprendedores de la tierra del samán aquí en Guacarí quedaron felices, contentos con esta jornada de Valleín. Para Conectados con el Valle, Diego Fernando Lozano. Gracias. Gracias. Gracias.